Música Bien amigos, ya en el final de este programa quisiéramos invitarlos a que reflexionen a que repasen las propuestas de los distintos candidatos que han estado en distintos medios de comunicación que obviamente hemos tenido aquí como principales protagonistas de este espacio de los domingos pero principalmente que tomen en cuenta todas las propuestas y tomen la mejor decisión y sobre todo que participen en este acto eleccionario tan importante para el departamento ya que si bien existen mecanismos para no participar usted ya lo sabe es realmente importante el deber y el derecho que tenemos como ciudadanos de ejercer nuestro derecho al voto y de esta manera poder decidir poder influir sobre las decisiones que tomará quien esté a cargo de la intendencia en este caso de Soriano o de Río Negro por los próximos cinco años siéntase partícipe de esta decisión también participando activamente con el voto que es un derecho por el cual la humanidad ha luchado mucho y sin duda hay muchos que han dejado todo en la cancha para lograrlo quisiéramos al final como siempre agradecer el amoblamiento de Emilio Gómez que una vez más nos ha acompañado brindándonos ese confort, esa calidad esa variedad de productos aquí en Fraiventos en el teléfono 45623142 usted tiene la información sobre los productos a los que puede acceder ya le digo, con excelente calidad y excelente precio a todos muchas gracias por habernos acompañado el próximo domingo ustedes tendrán la cobertura especial que realizará Río Uruguay Televisión en Río Negro y Soriano sobre los principales hechos que ocurran durante la jornada y luego a partir de la noche ya en horario central la transmisión central en donde tendrán un resumen de todo lo que acontezca durante esta jornada y lo más importante en esas últimas horas las decisivas donde usted quiere conocer más que nada los resultados aquí los tendrá en esta pantalla como siempre gracias por habernos acompañado buenas noches y los esperamos luego el domingo 17 con quienes resulten ser los principales protagonistas de la región los intendentes electos de Río Negro y Soriano buenas noches gracias por hacer ese programa gracias Gracias por ver el video.